y activos de la empresa gol pues mini corporación estudia el desarrollo de la mina los romero en san juan aseguran que la implementación será de gran impacto económico y amigable con el medio ambiente los responsables de la extracción afirman que se trata de un proyecto que cambiará sin dudas el estado socioeconómico de esa provincia con la creación de miles de empleos y grandes aportes a la economía y santana presidente en el país de la empresa expresa que por el contrario su desarrollo va a beneficiar la cuenca del río san juan y todos sus afluentes en la cuenca media del río san juan por supuesto esto deberá ser confirmado por medio los estudios de impactos ambiental que exigen las leyes de la república dominicana muchos sanjuaneros por una razón u otra han sido llevados a creer que el proyecto puede hacerle daño a la cuenca sin embargo nosotros como decía el ingeniero gando vemos el proyecto más que con un riesgo para la cuenca de río san juan lo vemos sin sin ningún tipo de ego ni de prejuicio lo vemos como la única oportunidad viable que cuenta la provincia para ir en auxilio y rescate de esa cuenca que hoy hoy está altamente impactada por la agricultura de subsistencia que se da dentro de la misma en tanto que más voces autorizadas se unen al clamor de que se realicen los estudios de impactos ambientales para despejar dudas de la factibilidad o no de la mina los romero la gobernadora de san juan anamaría castillo afirma que sus habitantes merecen saber qué hay en esa montaña pero creo que san juan lo que se merece conocer el resultado de este estudio de factibilidad que creo que si eso sería posible que se haga el estudio medioambiental y ver cuáles son los pro y los contra de esa mina los romeros habría que esperar que dice ese estudio y ver qué pasará de lo que yo siempre he dicho y siempre digo es de que los san juaneros pueden estar tranquilos que el señor presidente de la república luis abinadel nunca nunca va a levantar su mano o nunca va a afirmar nada que vaya en contra del desarrollo y del bienestar de los san juaneros y san juanera asimismo el gerente ambiental manifiesta que no serán usadas las aguas de la localidad que con un proceso subterráneo para la extracción de mineral con un procesamiento físico el cual solamente incluye la disminución de tamaño y la concentración a través de un proceso de frotación en ninguna de sus etapas requiere el uso de productos químicos no requiere el uso de reactivos químicos consume agua del entorno y para ello ha sido diseñado un sistema para captar aguas de la lluvia de manera tal que el agua del proceso un circuito cerrado sea utilizado y eso y eso garantiza que el proyecto no demanda agua del río san juan no demanda agua de las perezas ambos ejecutivos hablaron al presentar ante la prensa de san juan una campaña publicitaria sobre el proyecto minero que aseguran será el futuro del desarrollo de la provincia para proceso feliz montaña